¿Cuál es la importancia geopolítica de las Islas Malvinas? Enorme. Creo que la mayoría de la gente en Argentina no tiene acabado conocimiento ni le da la importancia que tiene el espacio sudatlántico. Y yo no hablo de Malvinas. Yo cuando digo Malvinas, en realidad estoy incorporando los espacios sudatlánticos. Lo que incluye los espacios insulares, territoriales, las Malvinas, la Georgia, la Sandwich, todo el Atlántico Sur y la Antártida. Especialmente el sector reclamado por Argentina, Gran Bretaña, y Chile. ¿Y por qué tiene una enorme trascendencia y cuál es la importancia geopolítica de este espacio sudatlántico? Yo creo que sigue teniendo, y tal vez más, que la que tenía en el 82, cuando se desarrolló el conflicto. En aquella época estábamos en plena Guerra Fría, el enfrentamiento entre Unión Soviética y Estados Unidos, y el Atlántico Sur estaba teniendo particular importancia porque la Unión Soviética había comenzado a ocupar puertos sobre el Atlántico Sur y sobre el Índico. Es decir, su expansión a los mares, queriendo meter su flota, había países de la ribera del Atlántico Sur que eran pro-soviéticos. En África. En África. Y allí había puertos y bases soviéticas. ¿Y cuál es la importancia del sector, tanto de África sudoccidental como África sobre la costa del Índico? Y es que tanto en aquella época como ahora sigue existiendo como principal línea de comunicación marítima sobre todo el tráfico del petróleo que sale del Golfo por el sur de Sudáfrica. Era y sigue siendo. Los grandes petroleros no pasan por Suez y no pasan por Panamá, aún con la ampliación del canal. ¿No pasan por qué? Por el tamaño. Porque no entran. Los portaaviones nucleares estadounidenses tampoco pasan por Suez y algunos pasan por Panamá, los más grandes no pasan por Panamá. Con lo cual, al sur de África, de Sudáfrica, y al sur del cono suramericano, son los únicos lugares por donde se comunican el Pacífico, el Atlántico y el Índico. Esa es la importancia geoestratégica fundamental de dominar o de controlar el Atlántico Sur. O sea, aquello de que a partir del canal de Panamá el Estrecho de Magallanes o el Cabo de Horno ya no es usado, no es verdad. Sigue siendo un paso tan importante como antes. Quizá no para los pequeños buques, pero a nivel estratégico sigue siendo importantísimo. Absolutamente. Cualquier flota norteamericana es encabezada por un portaaviones nuclear y para comunicarse entre los tres océanos pasan por el sur de América o por el sur de África. No hay otro lugar de paso para los portaaviones. Por lo tanto, quien domine, quien controle el Atlántico Sur va a controlar esos pasos. Y especialmente las Malvinas constituyen, junto con Ushuaia o con Tierra del Fuego, constituyen las dos bases naturales más próximas a la Antártida, porque son las más próximas a la península Antártida, que es donde la Antártida está más cerca de cualquier otro continente. No en vano, Gran Bretaña está reclamando el mismo sector que nosotros. Y no en vano, Gran Bretaña tiene control de Malvinas, Georgia y Sandwich. O sea, no solamente pretendió y pretende las Malvinas, sino la proyección Antártica también. Ellos pretenden el mismo espacio que nosotros. Sin duda. En 2040 vence el Tratado Antártico y el Tratado Antártico vigente actualmente establece que ningún país puede reclamar, pretender ni ejercer soberanía sobre la Antártida. Pero no dice nada de qué va a pasar una vez que este acuerdo de 2040 vence. ¿Cuándo se inició, cuándo se firmó este tratado? Para hacer un poco de historia. Mirá, si no me equivoco, en 1950, entre los países signatarios estaba Argentina, Chile, Gran Bretaña, Australia, Noruega y Estados Unidos. ¿Y el criterio cuál fue? ¿La proyección geográfica de cercanía a la Antártida o algún otro criterio? No, depende. Hay países que hacen proyección sobre las posesiones territoriales continentales o insulares, como puede ser Argentina, con su límite oeste y su límite este, a partir de la posesión de las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich, que en la Bretaña hace lo mismo, y Chile hace algo parecido. Hay otros países que fundan sus pretensiones en descubrimientos, en expediciones, en los primeros, en llegar a distintos lugares. Sí, sí, sí. Y particularmente Estados Unidos tiene un caso muy particular, que creo yo que es poco conocido, porque cuando se firmó el Tratado Antártico, Estados Unidos no era de los inicialmente firmantes. Pero el resto de los países que lo iban a firmar invitaron a Estados Unidos, diciéndole que ya se habían puesto de acuerdo en que no iba a ser la Antártida ni militarizada, sino dedicada exclusivamente a la investigación científica, tampoco iba a haber explotaciones comerciales, no se iba a dañar el medio ambiente, ni se iba a vulnerar el ecosistema, y además ninguno de los países firmantes hacía reclamaciones soberanas, ni se permitía que nadie las hiciera. Pero que cada uno de ellos tenía un sector. Y de hecho hay sectores reclamados y hay sectores no reclamados dentro de la Antártida, por nadie. Estados Unidos aceptó firmar e integrar el Tratado Antártico con una condición, que ellos respetaban todas las reglas, pero al momento del vencimiento se reservaban el derecho de reclamar la totalidad de la soberanía sobre el continente. No entiendo. ¿La totalidad? Claro. En el 2040 Estados Unidos puede decir toda la Antártida en mía. En base, perdón. A lo que dice el Tratado. Los firmantes originales aceptaron esta condición y se firmó. Y por eso está Estados Unidos como firmante del Tratado Antártico. Con lo cual, el 2040 es una fecha clave para ver cómo sigue la Antártida, para ver cómo sigue el mundo, para ver cómo sigue la lucha entre las potencias, porque Estados Unidos sigue siendo potencia y ahora hay dos potencias emergentes, China y Rusia. ¿Y ellos tienen también algún tipo de pretensión sobre la Antártida? No manifiestan. No. Pero hay más de 120 bases de más de 60 países en este momento en la Antártida. Ah. O sea, más allá de los miembros del Tratado Antártico, pusieron sus bases otros otros... Sí, sí. Hay países que pueden poner bases sin haber firmado el Tratado. Bien. En territorio que está más allá de los que están delimitados o también dentro de esos territorios. Bueno, yo te voy a hacer un comentario que a lo mejor quien escuche me pueda tildar de antinacional. Sí. Pero yo creo que el mapa bicontinental que se promueve en Argentina es un error. Es inducido a un error. Argentina no tiene soberanía efectiva sobre la Antártida ni tiene ningún derecho que avale el ejercicio de esa soberanía efectiva sobre la Antártida. Argentina tiene presencia antártica a partir de ser uno de los primeros países que tuvo presencia efectiva física en la Antártida y uno de los firmantes originales del Tratado Antártico. Ni Argentina ni nadie tiene soberanía. Ni Argentina ni nadie. Soberanía. Exactamente. Ahora, la presencia física fáctica es como un... es como, digamos, un argumento para pretender algo más cuando termine el tratado. Supongo que en 2040 Argentina va a ser uno de los jugadores. La presencia, la actividad. Por eso es que es tan importante no discontinuar la presencia argentina en la Antártida. Es decir, uno de los argumentos que podrá ser esgrimido futuro por los reclamantes de Espacios Soberanos será yo estoy desde tal fecha, yo tengo tal actividad, yo hago esto, nunca dejé de estar, siempre estuve, soy el primero. Hay una serie de cuestiones que van a tener peso en la discusión. Pero hay otro tema que es importante y es esto de la geopolítica. Los países discuten no solamente por derechos, lamentablemente, sino que discuten también por fuerza. Nosotros integramos un sistema internacional que es la Organización de Naciones Unidas donde teóricamente, digo teóricamente porque teóricamente, los países pueden recurrir para hacer valer sus derechos a partir de una posición teórica, mentirosa, de que todos los países somos iguales. Sin embargo, hay cinco que son primus inter pares, que son los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que tienen un derecho que nadie más tiene que es el derecho al veto. Entonces, una de las cuestiones que más nos perjudica en nuestro intento de negociación con Gran Bretaña por el diferendo soberano de los espacios insulares del Atlántico Sur es que Gran Bretaña es uno de los cinco que integra el Consejo de Seguridad con lo cual veta cualquier resolución de la Asamblea o del Consejo de Seguridad tendiente, por ejemplo, a obligar a dos estados a discutir un diferendo. ¿Puede las Naciones Unidas obligar a dos estados a sentarse a discutir y negociar un diferendo? Sin duda. Pero también hay cinco que dicen no. Y cuando la Asamblea General insta a Argentina y a Gran Bretaña a sentarse a discutir y a negociar el diferendo soberano Gran Bretaña hace su derecho al uso al veto y dice yo no voy y de hecho no viene.